Hola, buenas a todos, vamos a continuar con el Mario & Luigi Superstar Saga, ya estamos en el live stream como siempre Aviso para los del live stream, los que estén entrando ahora mismo, puede que se... Por lo visto hay eventos en Twitch este fin de semana, así que a lo mejor el chat no se ve alguna de las cosas que digáis Usualmente funciona que si se ve abajo mío en lo que es el propio vídeo, echar de vez en cuando un vistazo a lo que es el chat en el vídeo Si se ve ahí, usualmente lo leo yo, en ocasiones no coincide, pero usualmente sí Entonces alguna cosa que a lo mejor vosotros lo veáis, pero a mí no se me vea Entonces si hay alguna cosa que queréis decir y no se ha visto en el chat del vídeo, lo más probable es que no lo haya leído De todas formas, también, una norma más o menos general Vamos a intentar decir cosas medianamente relevantes a lo que está en el vídeo No me preguntéis, oye, haz esto, no sé qué, porque la mayoría de esas cosas no las voy a contestar Así que no me voy a molestar, vale, que es que luego hay confusión siempre por ahí El otro día, creo que derrotamos a la princesa, reina, a la reina del reino judía esta Que estaba controlada por la bruja como mierda, se llame, seguro que sea jijijaja o algo así Y... y ya está, me dieron para equiparme una movida La media judía, y me dijeran que me fuera por ahí a fregar, a tomar por culo No recuerdo muy bien a dónde, la verdad, pero creo que no llegué a colismear en las tiendas Voy a ver si... si me venden algo Un momento, espera, 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 espera un momento Espera un momento Que se me ha olvidado Solo los famosos siguen preocupándose de la moda en estos momentos de crisis No puedo bajar los precios No puedo bajar los precios En teoría, si tienes mucho bigote, te bajan los precios Quiero medallas, porque esto es nuevo E interesante Pero yo juraría que sí que me están bajando los precios, ¿no? Sí, me hacen descuento por el bigote Entonces me estás mintiendo, mujer Así no vas a hacer negocios bien, di por lo menos Tenemos descuentos especiales porque hay momentos de crisis o algo así Como que lo que estás haciendo es nuevo por la crisis No que no vayas a hacer descuentos Así no vas a vender una puta mierda Pero me gustan cosas que me den ataque Ataque a casco porro Sobre todo para Luigi, que el pobrecito A Mario le han regalado una medalla judía, pero a Luigi no le han regalado nada Porque no se lo merece, porque es Luigi Ya sabemos cómo funciona esto Entonces La medalla de novato está bien Para Mario también Me bajo los puntos tándem Pero a lo mejor debería comprarme esta movida Tengo pasta, lo que es para regalar Por cierto Esto antes, esto antes Pantalón juajua, en serio No voy a salir a la calle llevando una cosa que se llame pantalón juajua Perdona, juego Pero no va a ocurrir Además, este otro es mejor, ¿no? Aunque solamente es para Luigi ¿Pero en qué mundo estamos? Acá es que Luigi tiene menos bigote Así no se puede Hacen la media del porcentaje que tengan los dos personajes O sea, que tengo que subirle el bigote a los dos Si quiero descuentos buenos en pantalones para los dos Porque, aunque lo compre para solo uno de ellos Si Mario tiene 36% de bigote y Luigi tiene 22% de bigote Me hacen 31% nada más No puede ser No puede ser esto Ah, pero me dan Vida y defensa Pensaba que te daban otras estadísticas A lo mejor algún pantalón luego que te doy ataque también puede ser O me lo estoy inventando Porque Estas Tienen más defensa pero menos vida No me voy a poner pantalón juajua a juego Además me hace mucho más descuento en este Voy a equipar el pantalón judía a Mario y el vaquero azul a Luigi probablemente Es más, el vaquero azul no le hace absolutamente nada a Luigi Es carísimo Porque estoy en Mario, vale No le da al L y al R, vale Detalles, detalles que a veces importan Vale, sí que le hace Me sale es caro Pero nada más que porque no se rían de nosotros en la calle Y nos digan que habíamos puesto el pantalón juajua Nada más que por eso Y Luigi Una media de novato Te la has ganado Eres un novato Para Luigi, para Luigi Ya está, creo que debería estar equipado Debería estar Estupendo Debería estar súper a la moda Y de compras un momento Como este es súper mega guay Quiero, quiero que te Puedo vender cosas Espérate un momento Porque seguro que tengo cosas que no me van a hacer falta Sobre todo los pantalones de trabajo y esto Esto no es Esto no Oh Dios, me dan más porcentaje por tener más bigote Aunque la verdad es que esto me van a dar nada Voy a vender mis antiguos pantalones Parece un poco rastrero Pero voy a vender los pantalones viejos Si me los compran cosa suya Por ahora no me quiero sacer de nada más Por lo que pueda pasar Pero ya digo, estas cosas Luego al final nunca las gasto Tengo 34 champiñones, por amor de Dios Pero aún así Aún así me lo voy a quedar Pues, ¿tocos he comprado algo? Lo próximo de vosotros deberíais comprarme algo a mí Ya te he comprado algo antes No es forma de tratar a los clientes Mira, es gratis, no hay nada Te he comprado cuatro cosas Tres Pero Porque estas cachas y me partes la cara Que si no Que si no He pedido una rebuja de reclamaciones ahora mismo Me da igual que tu negocio esté en la ruina No puedo entrar todavía aquí En algún momento el pueblo este Se arregla mágicamente todavía Todavía está actuando Que hemos descubierto el pastel Que en realidad apenas ha pasado nada Que esto de Quedaos aquí desmayados Bueno, da igual Con el cuento otra parte Ninguna tienda más Vale Pues si os digo la verdad No recuerdo dónde pijo Tenía que ir La otra vez me enseñaron Lo de los martillos Y cómo tocar los huevos a Mario Así básicamente con el martillo Pero poco más Voy a enfrentarme a los enemigos No sé Creo que tenía que ir para abajo Pero no estoy seguro Y los ataques Todavía no han mandado Vale Ya sé Porque tuve que mirar la apuesta Porque no lo recordaba Cómo son los ataques avanzados Luego los haré Pero evidentemente Contra bichos con pinchos Ahora me parece a mí que no Vamos a martillazo limpio Y creo que a Luigi Le subiré un poco Le voy a subir un poco el ataque también Porque se está quedando Dios Se está quedando un poco atrás Pero de vez en cuando Tengo un ataque ahí de bigote Imponente Y quita vida y todo Bueno Voy a golimmear Oh no Peras voladoras Oh no mierda Se están adaptando Lo malo es que ya no voy a poder hacer Ataque doble Triple Especial Dios santo 10 Mario necesita un poco de defensa O por lo menos de vida Esto empieza a ser ridículo A ver Vamos a parar Voy a ponerlo en nivel 1 Porque Guisantón ¿En serio? ¿Queréis hacer pasar como que estos enemigos son guisantes? Son peras Voy a ver Porque lo que hay que hacer es darle A ver Lo voy a poner en cámara lenta Porque entonces A Mario se le ve Eso es Tengo que darle A la A también ahí A ver A ver Básicamente Haciendo el ataque de Luigi Tienes que empezar con Mario Dándole a la A Y con Mario tienes que empezar con Luigi Hacen ataques distintos Pues lo voy a hacer a cámara lenta Para ver como pijos son Porque no me acuerdo Y el de Mario Ah no Con Mario no hay que Es en distintos puntos Quiero ver los ataques Especiales Bros Mega Guays De los hermanos A ver Mario Luigi Pero Luego antes me salió Le día Me salió genial Y fallo a la vez Creo que atacan a los dos Tengo que dar a los dos botones Tengo que ver A ver como es el de Luigi El avanzado Y luego tengo que Acostumbrarme a hacerlo A cámara rápida Peor que el ataque normal No se me puede dar Así que Con un poco de suerte El tiempo se me dio un poco mejor Para hacerlo Ah mierda Quiero probar ataques especiales Podéis veros por ahí Qué raro Juraría que Luigi Tiene mucho menos nivel Porque de repente Está quitando Más o menos Lo mismo que Mario Si tiene mucha menos fuerza A ver Probando ataques especiales Y esta vez no voy a Balanzarme Como si me hubiera dicho Nada Me avanzaré igual Pues nada Probable el de Luigi A Mario le sale también Creo que tengo que hacer B y luego A Pero bueno Ahora esta es Y Ah Vale Ya he visto No le he dado Pero ya he visto A que le tengo que dar Le tengo que dar A en el aire Cuando está Mario Vale Vale Y el de Solo queda un enemigo El de Luigi Es bastante Intentar verlo Me acostumbraría A hacer ataques avanzados Que quiero Quiero verlos Porque luego Algunos están bastante Chetos Y tienen estos Puedes robar objetos Y cosas así Según tengo entendido Hay un montón de cosas Ya digo Estoy hablando Desde el recuerdo De que no juego A esto desde hace Sabe Dios ¿Sabes? Este juego Me lo pasé una vez Y no más Y no recuerdo La mitad de las cosas No se puede hacer Nada con estos Bichos No se A donde pijo Estoy yendo A algún sitio Llegaré Aeropuerto del Reino Judía Todavía por aquí No es Vale De hecho No voy a poder Pasar siquiera Aún Ya que se Voy a seguir Golimeando Voy a seguir Tenía que Es que no recuerdo Luego Los caminos De hecho Es que no hay Ningún cartel Por ahí Que yo haya visto Para saber Por donde tengo que ir Mario Estás un poco Jodío Tómate un champiñón Que no lo lamentemos Luego Solo tengo 20 de vida ¿No? Tendría que haberme Subido un poco más Las estadísticas Con cuidadico A ver Voy a intentar A ver ¿Qué es lo que pasa Porque no lo hago Nunca Ah mierda Así seguro Que no lo voy a hacer Así seguro Que no lo voy a hacer Si hago el normal Joder Es que estoy acostumbrado A hacerlo rápido Como se pone la cámara lenta Ahora es cuando lo hago mal Madre mía Que hostia Nada Otro día será Mierda No tengo para hacer ataques Bros De ninguna de las maneras Por lo menos Con la nueva ropa Me quitan menos Bien A ver Tengo muy poca vida Con Mario Tendría que subirle Un poco de vida Y defensa A un par de niveles Y luego ya Seguirme centrando En el ataque Y el bigote Porque es que Ahora mismo Ya digo A Mario Le quitan demasiado Es una cosa absurda Hostia Tengo bonus de 4 Lo bueno es que Pues está mucho tiempo Sin darle bonus A una estadística Hay más probabilidad De que te salgan Números más grandes En la lotería del final Pero claro Para que pudiendo Para que poder hacer Uno de los grandes O sea Coger un Taller de cosquillas Genial Pero que está pasando Además Esto no lo puedo hacer aún Creo que Me está queriendo decir El juego Que por aquí no es Y debería dejar De venir para acá Pero Pues que pelotas Voy para adelante No Me he recargado Los puntos De los hermanos A ver si Mario Aguanta una hostia Por lo menos Quiero ver Los toques avanzados Tengo que practicarlos Y luego ya Hacerlos Me tendré que aprender Cómo es una cámara rápida O sea Cámara lenta Para luego Que la cámara rápida Ya no sepa hacerlos Pero Es como funciona esto Y por cierto Subir puntos De manda Que estaba pensando Subirle a Mario Lo de los puntos Pero eso es una gilipollez Nada más que te sube Digamos El mana El número de veces Que lo puedes hacer Es una tontería Como los Siropes los regalan A ver Vamos a ver si hacemos El ataque de Mario Bien por lo menos una vez Pero tío O sea Hay que darle tan después Que cuando lo estás haciendo A cámara rápida Que es que ya no me he acostumbrado A hacerlo de otra forma Ahora que es el ataque de Mario Que usualmente sé hacer El ataque de Mario Que es el que sé hacer normalmente Ahora es el que no me va a salir Ni aunque mi vida dependa de ello Que casi es cierto Porque 11 y 9 de vida Pues no promete demasiado A ver Bien Vale Hay que esperar un poco más Para Mario Creo que el ataque de Luigi Doble ataca a los dos No está mal Y este Por ahora Voy a ahorrarme los puntos Unas cuantas setas Mejor A ver Quiero practicar contigo Y ya de paso Farmear un poco nivel Por lo tanto A Luigi le falta Todavía subir ¿No? Contra este No lo voy a hacer O sea Mientras haya bichos De pinchos Wow Ahora es cuando No sé por qué Luigi quita tanto De repente Debe ser Las Las medallitas Estas que les he equipado Antes Por cierto Dan ataque Y puntos De ataques dobles Será que la medallita De novato De mierda De Luigi Que la he cogido Una más que porque Suena patético Le ha dado la fuerza Necesaria Para la venganza Te voy a subir Te voy a subir Ataque Venga Que no está mal De ataque Porque tienes de repente Tanto ataque Creo que Mario Te dé 50 O una cosa así Pero no está mal De ataque Tal vez Hacerse un poco Tanques No sea mala estrategia Después de todo Y a lo mejor Es por aquí Por donde tengo que ir Después de todo Después de dar vueltas Como un imbécil Oye chicos Me perdió No No La reina Os ordenó Que no entrase nadie En la academia Jaja Vale no Definitivamente No es por aquí Vale Gracias O sea Sabéis por donde es Me perdió Y el decorado Es todo el rato Igual Voy a matar A vuestra Especie de topos Mutantes Cuellilargos Solo por lo que Ten en cuenta Para indicarme Donde pollas Tengo que ir Joder Siempre me engañan Los bichos de pinchos Nada más que No me quitan mucho Ahora mismo Boboms Ups Esto es malo Ups Ups Pues Mira que bien Buen trabajo Luigi Eh Au Algo me dice Que no debería estar aquí Y además Los bobos No se como pollas Tengo que matarlos Luigi tiene más ataque Que Mario Estamos locos Vale Algo no me cuadra Luigi No te he subido ataque Una puta vez Es en estado ¿Verdad? No Mario tiene ataque 45 Luigi 35 50 Tomas el pelo Luigi ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? Tiene más vida Más defensa Más ataque Y más Todo Oye La medalla judía Que te he puesto Mario Es una puta mierda O me lo parece Nada más que a mí ¿Qué ha ocurrido? Tienes mejor bigote Eso sí Y más velocidad Pero ¿Por qué Luigi Tiene más ataque Que Le he subido dos veces El ataque O algo por el estilo No tiene sentido Nada No sé cómo ha pasado esto Pero vale Mario te va a subir Un poco de ataque O sea De vida y defensa No sé Y si os subo ataque Y ya está Vale Esto por aquí puede ser Recuerdo al tío Tirando bolas de pinchos Tiene que ser por aquí En algún lado Au Es por la medalla ¿No? Que Mario tiene una medalla Un poco patética Me parece Ya me he cansado De subir Ajá Estadísticas random Voy a Mejor era que le da el botón Pero bueno Ha funcionado Por aquí no es todavía A ver Indicaciones Por favor Valle GG Fortaleza del castillo judía Si solo supiera ¿Dónde tengo que ir? Creo que me lo dijo Es un Goomba mapache Mario No te confíes Creo que tampoco Tendría que estar aquí No recuerdo que a estas alturas Tuviera que enfrentarme Contra enemigos Más o menos Tradicionales de Mario Goomba El año Paratropa judía Bueno No sé Tampoco me has pillado Por los pelos Quiero probar ataques especiales Definitivamente Vamos a ataques De los hermanos Todavía cámara lenta Pues sin salirme A por el paratropa judía Que es diferente Bien Ah Ah Mierda Le da al B primero Uff Este es complicado Hay que hacer cuatro ataques Y tú Luigi Pues a por Ya que tienes más ataques Nadie sabe por qué Pues a por este mismo Ah Entiendo Si que le doy a los dos Pues el ataque de Luigi De repente ha pasado a no estar mal Sea posible Me estás contando Ah Tú no eres mi hermano Tiene una cantidad Razonablemente alta De vida esta gente Y no sé si me gusta eso Solo tengo que practicar Un poco más el de Mario Y al de Bien Y al de Luigi ¿Ha perdido las alas ahora? Au No me sé los tiempos De esta gente Luigi A lo loco Vamos a hacer el nivel 3 directo Creo que estamos preparados Nada Para nada en absoluto Pero bueno A por este que ya le pegamos antes Creo que no he hecho bien El primer El primer ataque Eeeh ¿Qué es esto? Tres veces Pero bueno Estamos locos No les puedo Dar estas confianzas a la gente Que Le das la mano Y te toman el brazo ¿Será posible? Me lo ha hecho un tiempo distinto ¿Cuatro veces? Anda a tu casa A por él chicos Todos a por él Me importa bien poco Dios santo Tengo que quitar la cámara lenta No sé jugarlo Con la cámara lenta puesta Y Mario ha muerto Para siempre además Luigi Quiero que se lleve experiencia Esto ya está feo ¿Solo me queda un champiñón cura? Voy a tener que visitar la tienda Antes de lo que pensaba Pensaba Estas movidas Me las regalaban ahí Todo gratis Pero no está funcionando Venga hombre Bien Bien Tonto menor Se transforman siempre En el hermano al que no van a atacar Pensaba que le había dado Pero no A ver Solo un intento más a cámara lenta Si no me sale Paso Y lo intento a cámara rápida Todo el rato Es más Mario No sé ni para qué Estamos intentándolo A ponerlo bien así Nos sale una vez ya Pues con eso vale Me ha faltado el último ataque Pero se puede Más o menos hacer Y es tontería Para la vida Que le tiene que dar a este Paso de gastar más ataques De hermanos Que ni siquiera me están saliendo bien La mitad de las veces Vale Yo creo que por aquí Estos enemigos son demasiado duros Y esta parte del juego No me suena para nada El otro recordaba Más o menos por donde tenía que ir Pero esto Es A ver No sea por aquí arriba No No Esto Estos son zonas Que no tendría que estar Todavía por aquí Porque no tengo los bonus O sea no tengo los 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 ataques especiales Para entrar por aquí Estoy Super desorientado Pero sin embargo El puñetero tío este Que le tira los bolas de pinchos Me suena un montonaco Puedo enfrentarme a ti Y no a tus Pequeñajos Pequeñajos No Luigi Mala idea Vale ¿Cómo demonios Quitas tan Luigi En serio Tengo que mirarte Esa medalla Que tienes Y cogerme una Igual pa Mario Porque es absurdo 50 de ataque Totalmente de repente Se cree demasiado Protagonista Luigi Ahora Es el que más aguante Es el que más quita Todo por comprar Los pantalones Seguro La culpa Lo tienen los pantalones Déjame en paz ya Deja de tirarme cosas Quiero saber Donde tengo que ir A ver Cartel Tal vez a la izquierda A lo mejor Tenía que ir Por el camino A la izquierda Y no por la derecha Y es lo que está Haciendo mal ¿Cómo he llegado Siquiera hasta aquí? Oye ¿Por qué me cerréis La barrera de la ciudad Si es definitivo No tendría que estar aquí He podido pasar Tranquilamente Puto Luigi ¿Cómo he llegado Hasta aquí Siquiera? Esto fue un ser Bigote de Mario No se paga con dinero Y el bigote No te lo suben Los pantalones Ni las medallitas Espero que no Por Dios ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? Definitivamente Por aquí no es No Necesito otros poderes Madre mía Es lo malo ¿No? O no hay muchas indicaciones O no sé verlas Pero No tendría que estar aquí Me estoy enfrentando Por un sal de verdad Ahora bien Vale Van a dejar de tirar Nos gilipolleces Eventualmente Au Au No tengo No tengo curas ¿Verdad? Esto es malo Vámonos Luigi Que nos hemos buscado Problemas Mis monedas Vale No habíamos hablado Eso no entraba En el trato Y lo peor de todo Es que todavía Va a seguir Canshinándome Aquí arriba Bien Estupendo Es justo lo que quería hacer Encima le dan a Luigi Luigi no mueras Podre mía No Ya está Voy a morir con los dos Estupendo Y genial Fin del juego Bien Puedo volver a la partida Como si no hubiera hecho nada ¿Por qué? Porque me pierdo Y no sé dónde Pollas Tengo que ir Vamos a ver No puede ser tan difícil Tiene que haber algún cartelico Aquí Ahora espérate un momento Lo que había comprado No lo tengo Evidentemente Bien Como si no hubiera hecho nada Del todo Guay Guay Esto por meterme en zonas Que no debería estar Demasiado avanzas Por perderme como un estúpido Vamos a ver ¿Qué cojones? Devuélveme mis cosas que te compré Que está muy feo esto De ir a los cadáveres de la gente A robarle los pantalones Guau El vaquero azul es la polla Comparado con el Con el pantalón judía patético de Mario ¿Eh? Ahora te he de comprar el pantalón juajua Pero es que no Es una cosa de honor Aunque Mario muera Me da igual A ver Mario ¿Hay alguna medalla Que te venga mejor? Si compro la medalla Voy a comprar la medalla No va a topar los dos Medalla de novato Para todos La medalla que le dieron a Mario Es una estafa Increíble Al fin y al cabo Como me sobra un poco la pasta Mejor así Vender Y la medalla judía Me la voy a quedar Nada más que porque es un regalo Pero ya está Y ahora El problema es que Aquí solo me venden equipación Esta no es la tienda de objetos Me he debo soltar la tienda de objetos O puede ser Que la cantante de ópera esta Con la que no he hablado Ni me he querido acercar en ningún momento Tú me vendes también Aaaaaa Me Aaaaaa No me vendes champiñones de vida Que era básicamente Para lo que he venido aquí Así que te voy a vender Champiñones normales Porque me apetece Y tengo muchos No sé Para Para la crisis Y tal Quiero que te calles Señora Hasta pronto No sabía Pensaba que era Yo que sé La encargada de la tienda Y estaba metiéndole caña A esta tía Para que no Para que no vagueara en el trabajo Y para que se quite las gafas De encima de la cabeza Que por favor Estamos Estamos dentro de casa No No lleves las gafas de sol Dentro de casa Que que está feo Que está de cara al público Y hay clientes Y eso Y que van a pensar Pensaba que es que era Yo que sé La encargada o algo así La otra era la La que estaba Pues para vender Y no había hablado nunca Con la Con la tía esta Bodega jiji Me parece que era ahí Tenemos que Pero fui para abajo Fui Fui Que que Donde Por Donde tengo que ir Es para abajo Y luego para abajo Creo que me eché para abajo Y luego para la izquierda Entonces ya esto Ya me fui de bares Total y absolutamente Le voy a echar la culpa A los enemigos Esto es genérico Vamos a farmear Como perras Mira que bien farmeo Mamá Se ve muy bien Jugar al juego este Me salen todos Todos los ataques temporizados Me salen fatal Los ataques temporizados En este juego Macho En el Mario RPG Se ve que lo jugué bastante más Este me lo he pasado una vez Básicamente Y ya Y se ve que Me estoy desviando ya del camino Creo que tengo que ir a las bodegas Ahora las bodegas están para arriba Origen del refresco Jiji No puedo esperar Tenemos un problema logístico No se como Podría subir para arriba Espera Espera un momento Eh Mon lo bueno Eh Ah coño Luigi Que estas atontado en el suelo Perdona No te estaba prestando atención Dios santo Me he quitado una barbaridad Mario Mario Necesitamos mejores pantalones Mario No Luigi No Haz tu ataque de los hermanos Que puede pegarle a los dos Eh No me ha salido Oye venga ya Ahora es cuando Voy a practicar los ataques avanzados En nivel 3 Directamente Que le den por saco Y casi Pero bueno Aquí también Mira Luigi Tenemos que aprender a hacer ataque avanzado De una vez Eh Si Tenemos que ir a por un refresco Pero es que no me acordaba Tenemos que ir a por un refresco Para la reina No me recuerdo muy bien por qué Ya digo Los músculos se le están desinflando Tenemos que ir a por un Red Bull A que Tenga el chute de energía necesario Para continuar Eh No consigo hacer ataque avanzado De Luigi ahora Algún día Bueno No es ninguna novedad tampoco No es ninguna novedad tampoco Eh El problema es que El refresco de Luigi Está arriba Pero yo no veo aquí Forma de subir Esto está muy alto Ah bueno Pero claro Si vengo desde aquí Podré volar Claro Claro Tiene sentido Tú que Un momento Tú eres nuevo No Son bichos de estos Pensaba que era Uno de los hermanos martillo No sé por qué Con Como lo tenía censurado Ahí por el puente Nota mental No saltar encima de ellos Ahora tengo que mirar Estadísticas Porque he comprado Ciertos Cosas distintas Esta vez Ha hecho Luigi De verdad ¿Por qué quitas vida? ¿Quién te ha dado permiso Para que quites vida? No comprendo yo esto Falta de respeto Por parte del juego No me parece Ni medio normal Mario tiene 45 de ataque Luigi tiene 44 Ahora Luigi tiene Uno menos de ataque Pero porque todavía No han subido el nivel Voy a dejar de complicaciones Vamos Luigi ya es el tanque No oficial Luigi va a ser El que cure a Mario Voy a subirle ataque A los dos A casco porro Y ya está ¿Para qué complicarme la vida? Es que en estos juegos La verdad es que La estrategia De ir De ir todo al ataque Funcionaba Aquí estáis Camarero ¿Dónde está Mi Coca-Cola? Para proteger El medio ambiente En el bosque La entrada Está restringida A partir de aquí A lo mejor Deberían ser Gabachos No recuerdo Que me hayan dado La gema esa Pero es que ya digo Fue un live stream Pasado Entonces ya De una semana a otra Se me olvidan las cosas Ah Ya habéis puesto El broche judía Os identifica Como invitados especiales Del castillo judía Os dejaremos Pasar al bosque Gracias Garzón El broche judía ¡Gracias!